que como presidente de la corte nacional de justicia y primera autoridad de la función judicial del ecuador hemos comparecido a la invitación que nos ha hecho el señor presidente de la república porque las instituciones del estado tenemos la obligación de coordinar las acciones en beneficio de los ciudadanos particularmente en este caso preocupa la corrupción el crimen organizado y preocupa la impunidad también preocupa e indigna a los ciudadanos ecuatorianos cuando el crimen organizado pretende meterse en la propia justicia para lograr impunidad debemos expresar que siempre en un estado democrático defendemos la independencia judicial pero que no se confunda el país y las juezas y jueces del ecuador la independencia judicial no significa una patente para que haya impunidad es decir defendemos la institucionalidad y el estado de derecho pero jamás vamos a permitir que se abuse de las instituciones jurídicas que haya corrupción y que haya impunidad eso el país no va a permitir en este diálogo con el señor presidente de la judicatura con el señor presidente de la república que los ha invitado la fiscal general y otras autoridades del estado le hemos hecho conocer nuestra posición que acabamos de expresar de que estamos dispuestos siempre a luchar contra la corrupción incluso casa adentro porque si hay actos irregulares de juezas y jueces nosotros vamos a denunciar y vamos a pedir las sanciones que correspondan adicionalmente hemos hecho saber nuestra preocupación en el ámbito de que la corte constitucional del ecuador debería revisar algunas decisiones que se han adoptado en concreto sobre la acción de habeas corpus es una institución importante para la garantía de los derechos así es pero penosamente esta institución está siendo abusada por lo tanto hemos decidido conjuntamente con Fausto Murillo presidente del consejo de la judicatura y como resultado del diálogo con el señor presidente de la república dirigir un pedido a la corte constitucional en términos muy concretos que les hago saber al país que si bien la habeas corpus decíamos es una institución importante pero no puede ser pervertida en instrumento para la impunidad del narcotráfico no puede ser usada para la impunidad de la corrupción y el crimen organizado los propios jueces del país no han permitido la impunidad en varios casos de corrupción incluso de altos funcionarios públicos no es tolerable que a través del habeas corpus se pretenda ahora impunidad por eso solicitamos respetuosamente a la corte constitucional lo siguiente uno que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite al habeas corpus ¿para qué? para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso del habeas corpus dos que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos por prevaricato es decir la corte constitucional anterior dijo que no hay prevaricato en acciones de protección y habeas corpus eso impide en actos de corrupción iniciar procesos penales pedimos que se revise esta decisión asimismo que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del consejo de la judicatura en particular en lo que tiene que ver con la facultad de poder actuar en caso de manifiesta negligencia hacemos este pedido a la corte constitucional en el marco del derecho pero también hay que decir en voz clara y alta esto recoge la preocupación somos portavoces de la preocupación de la indignación de los ecuatorianos que puede poner en serio peligro la institucionalidad la seguridad jurídica y los derechos de los ecuatorianos concluyo con algo señor presidente de la república y señor presidente del consejo de la judicatura mi mensaje a las juezas y jueces del ecuador a los funcionarios judiciales del país en nosotros las juezas y los jueces está la posibilidad de legitimarnos ante el ecuador en la medida que no permitamos la impunidad en la medida en que no permitamos que avance el crimen organizado y la corrupción en nosotros está la gran mayoría de jueces honestos y que trabajamos bien pero también de señalar a quienes nos hacen quedar mal con actos de corrupción es indispensable el país no da más de la institución judicial depende de las juezas y los jueces de hacer justicia y no cometer actos irregulares que pueden poner en entredicho a la función judicial y al país en general esa es la posición nuestra señor presidente señor presidente de la judicatura gracias señor presidente por invitarnos a esta reunión porque aquí no hay una vulneración a la independencia judicial no estamos tratando de casos concretos como se resuelva lo que estamos preocupados es por el estado en general y tratar de dar una respuesta clara y contundente a las ecuatorianas y a los ecuatorianos gracias